Con 80.564 puestos, Nuevo León es el estado donde más empleos se ha generado de enero a agosto de 2023 en el actual acumulado anual, de acuerdo con datos del IMSS. Esta cifra ya supera los 77.000 empleos generados durante todo el año anterior en la entidad. Durante el mes de agosto del presente año se registraron 10.272 nuevos empleos. Con esta cifra, Nuevo León supera a la ciudad de México, segunda entidad con mayor generación de empleo, con 18.035 plazas. A nivel nacional le siguen en la lista Jalisco, Guanajuato y el Estado de México.